Mi primer show se llama El Otro Norte, donde tengo los nortes separados. Que para mí un norte, que es el noroeste, el noroeste es de Sonora, Baja, Sinaloa. Ahí he hecho una broma de que no son tan al norte, pero pues cero broncas con Sinaloa. O sea, pueden hacer lo que ustedes quieran. Igual tú, Durango, no te preocupes. Y Chihuahua está como en medio, pues en realidad es la mitad como del país, pues. Y ellos, yo siempre digo que en Chihuahua hablan el acento norteño más neutro de todos. O sea, tan norteño, pero no tan norteño como en Tamaulipas y Nuevo León, Coahuila. Y tampoco como en Sonora, Sinaloa y en Baja, como hablamos. Y bueno, regresando al Winnie, güey. Para mí Winnie es una palabra ultra turbo fronteriza. O sea, tienes que ir en frontera como para decir Winnie. Porque, o sea, por ejemplo, en Baja, en Baja todo, todo Baja dice Winnie. O sea, Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada, en Mexicali decimos Winnie. Y pues en Sonora, pues en Luis Río Colorado, que es lo que está pegado. Es la primera ciudad de Sonora de allá para acá. O sea, de Baja para Sonora. También dicen Winnie, Nogales a lo mejor también dicen Winnie. Pues en El Paso también dicen Winnie. Sí. Y si me saca de onda que bajamos poquito a otro estado allá más abajo, ya salchicha. Nuevo León dicen salchicha, no dicen Winnie. Bueno, en Monterrey, pero Monterrey no es de la frontera. Pero Monterrey es como un norte ya... Pues que Monterrey, por ejemplo, son norteños porque son del estado de Nuevo León, que es en el norte. Pero no es el lugar más al norte de Nuevo León. Sí. Entonces posiblemente en Colombia, Nuevo León. Sí, en Winnie. Sí, es una de mis teorías. Pero pues, bueno. Nunca has dado show en Colombia, Nuevo León. En Colombia, Nuevo León, no. Ni en Colombia tampoco. Colombia, Colombia. No, pero en Monterrey sí. Y sí se sacan de onda. Tengo familia en Monterrey y hay algunas palabras que usamos. Por ejemplo, tú me dijiste que eras de Sinaloa. Sí, yo soy de Sinaloa. Usamos Vichy. Vichy, Chilo. Vichy, Chilo. Yo no digo Chido. Aquí en Chihuahua dicen Chido. Dicen Chido. Y pues en Sonora, Baja y Sinaloa. Menos en Tijuana. En Tijuana dicen Chido. De hecho, ahorita hay un movimiento. Hay gente que se está quejando porque se está empezando a decir Chido en Mexicali. Así está el chilo y el... Sí, estamos los chilos y están los chidos. Y siempre la pelea es. Eh, ¿por qué se dice Chilo? Pues si se dice Chido. Yo no, la verdad es Chilo. Escuchamos Chilo, qué chido. Sí. Y es que le digo que yo pienso que estamos diciendo Chido. O mucha gente está empezando a decir Chido porque ya hay mucho bombardeo de contenido donde la palabra Chido es la que se usa. Pues, ah, está chidito. Ya, como que está bien. Eso y... Y pues normal. Ah, bueno, regresando al burrito. Sí, bueno. El burrito de Winnie es muy rico. Mucha gente lo... Lo nefastea. Lo nefastea porque es un taco de salchicha con tomate, ¿no? Fue, está bien. Hay magia ahí. Está rico. Y en Biomada ahí me pidió otro de... De cebrada. Estaba bien bueno. Y ya. Llegué aquí a Chihuahua a comprar ropa porque... La ropa que traía destinada para esto se quedó en Tijuana. Pero bien, mira. Aquí andamos. Y luego... Ya estamos aquí, sí. Luego el incidente. Y luego todo el incidente porque mi celular no se le cambió el horario. Y pues resulta que estamos a una hora de diferencia. Y tú llevo por día a las cinco y media. Yo vine a gusto dormido. Sí. Y digo, ay, mira, todavía son las cinco. Ahorita me baño. Y acá me mandaste un mensaje de, hey, pues ya no vamos a poder. Todo bien. Y yo, ¿qué trae este vato? Todo para... Y yo dije, pues si son las cinco apenas. Ahorita salgo cinco y media bien. Cinco treinta y tres. Y luego me dijo, no, son las seis treinta y tres. Y va. Ni pedo. Dios, pero sí. Probablemente sea el... Me rindo. Creo que rompimos episodio de corto. De episodio. Ah. Creo que rompimos récord de episodio más corto, güey. Van a ser como veinticinco minutos. Pero, ¿qué veinticinco minutos van a ser? Pero lo dejamos como una presentación. Ok. Para la próxima que venga. Y ya grabamos uno más largo. Me parece bien. Entonces hacemos dos. O sea, el más corto y el más largo. Ok. Va. Así en frío y en calor. Ándale. Sí. También una de las cosas que me causaba conflicto a mí es que aquí le dicen quinceañera a la fiesta. No a la quinceañera como tal. O sea, a los quince años. ¿Me explico? Ajá. Y eso sí es como, ¿qué? O sea, no tiene sentido en la conjugación de la palabra. Ah, pues yo sí le digo quinceañera. A la fiesta. Y a la morra, pues. Sí, a la morra. Pues sí, ¿no? Ella es la quinceañera. Pero, ¿a dónde vas? A una quinceañera. Pero, ¿por qué le dicen quinceañera a la fiesta? Es como. Pues es que ya. Es que ir un quinceaños sí está bien de mi tía. Ok. Mi mamá dice un quinceaños. Y yo siento que ya nosotros le decimos como que a dónde vas a dar una quinceañera, A dar una quinceañera de pura mito. Voy a ir en una quinceañera. Voy a acabar en una quinceañera. O sea, no. Sí. No se conjuga. Tú dices voy a ir un quinceaños. Sí, voy a unos quinceaños. Ajá. Una. Es que lo correcto sería decir voy a la fiesta de quinceaños de alguien. Bueno, sí. También yo estoy mal, ¿va? Ajá. Sí. Porque voy a un quinceaños. ¿Dura tanto o qué? No, pero sí. ¿Qué loco vas? Sí, muchas palabras. La palabra bichi es la que más me han, así, uta. Recriminado. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es bichi? Y yo, desnudo. Pero, ¿de dónde? Vamos a buscar aquí. ¿Qué es bichi? Vichicori. Sí, sí. Es el diminutivo bichicori. Pero, ¿de dónde salió el bichi? ¿Y qué es bichicori? Sí. Bichicori. Es con b grande, no sé con yo. Ah, bichicori. ¿Sabes? A ver, vamos a ver. Con b labial. Bichicori es una palabra de origen ópata, que es una lengua de la familia tarachita. Ah, es del yaqui, mira. Es del yaqui sonorense. Ah, mira, de los yaquis. Parente del yaqui, el mayo, el rarámuri, entre otras, y su etimología es bichi, que significa pelado, kori, y se refiere a una calabaza. Pero, en forma alargada, por la terminación, ori, la lengua de lópatas, significa alargada. O sea, eres como una calabaza alargada, pelada. Sí. Entonces, está pelado. El bichicori. Está pelado, bichicori. Ok. Calabaza pelada. Ya ven, cultura. Entonces, la palabra bichicori está bonita porque es de ascendencia. Es de raíz. Es de raíz, sí. Sí, sí. Es la palabra de origen. Bichicori, güey. ¿Quién lo hubiera pensado, güey? Sí, luego, ya, ya. Bueno, nosotros sí decimos, oh, ¿andas bichi o qué? Y aquí no, no se usa. Desnudo, güey, desnudo. Está muy larga, aparte, ¿no? Está, es mucha palabra, ajá. Bueno, es que ya por eso dicen en pelotas o pelado o así. Dijan bichi. Embrace de bichi. Ah, está de bichi. Y luego también lo usan en la comida. De que, ah, un consomé bichi o un juguito bichi. Ah, ¿neta? Eso a mí no me ha tocado, güey. Por ejemplo, cuando vas a los tacos de birria o algo así, te pides un consomé bichi, que es el puro consomé, pues, y hay un que es consomé con carnita. Con carnita. Ah, un consomé bichi o te piden así de que, ah, un caldito bichi y ya le hacen eso. Para cuando vaya voy a solicitar esta, con esa, con ese adjetivo calificativo. Sí, luego también, por ejemplo, cuando te puse fierro, ¿me entendiste? Ah, sí. Esa es otra que... Aquí no dicen fierro. No. No, no. Eso no era baja y Sinaloa. Y ese es fierro por la 300. Fierro por la main, fierro pariente, fierro para acá. Y, por ejemplo, en Mexicali, o en Navaja, ya le quitamos el pariente porque también le dicen, oh, fierro pariente. Y yo, ah, fierro pariente. Es que en Culiacán también uso mucho el pariente. No, pariente. No, primo. Sí. Así como aquí en... El compa. El compa. El viejón. Ah, la, para allá, viejón. Entonces, fierro pariente. Ah, parientón. O no, viejón. Entonces, en Mexicali es como que, vamos por allá, fierro. Eso es decir, sí, pues. Y, pero, pero, tiene la conjugación, este, de, como, como de, o sea, siento que el fierro y el pariente es como un güey, una invitación a establezcamos un vínculo de confianza. Sí. El fierro ya lo trae también allá o no? Sí. O sea, sí, como que fierro, o sea, no, no, no de familia, pues es como que fierro, pero entonces es que, hey, vamos a ir para acá, fierro, vamos, o fierro, jalo, ah, fierro. Y está, esa es una palabra que yo veo que no, allá nada más usamos y nada más se entienden porque me dicen fierro como los de, los corridos y oeste. Es que todo el mundo dice fierro, no es que los de los corridos lo hayan inventado. Sí. Lo que sí, ah, fierro por la main, pues la main es la calle principal, la main. Entonces, fierro por la main es andar en el carro por la calle principal, pues fierro por la main. O fierro fly, o fierro mosca, vámonos, pues, córrele. Y son, y también nosotros que somos fronterizos, pues, tenemos revoltijo ahí de pochismos con, con cosas. Sí, creo ya ni siquiera sabes cuál es la palabra buena, ¿no? Como chamba, como bistec. Ah, bistec, que ya se, ya se, ya se transformó, pues, ya. Sí. Parquearse, por ejemplo, mucha gente dice parquearse. Parquearse. Por ejemplo, en Mexicali, bueno, hablo yo de Mexicali específicamente, ¿qué me confirmarán? Al lavatrastre le decimos zinc. Le dicen zinc, así normalmente. Sí. En zinc. ¿Dónde están, dónde pongo los platos? Ah, échelos allá al zinc, al rato los lavo. Le dicen la mopa a la... ¿Mapeador, mapear? Mapeador. Sí, le podemos decir mapeador o trapeador, depende, pero... Si a alguien le dices mapear el piso, te entiende. Mapear el piso. Sí, en un mapa, ¿no? Sí, trazando puntos, ¿no? Sí, le dicen trapeador, mapeador. Y luego, por ejemplo, si tiene así como que familia pocha o familiares deportados, pues, por ejemplo, a la alfombra le dicen carpeta. Carpeta, sí, cierto. Y luego también veo, por ejemplo, a los pick-ups les dicen camioneta de este lado, y por nosotros les digo un pick-up. Ahí está el pick-up. Acá decimos troca. Ajá, troca, ajá. Troca, pero, por ejemplo, hay diferencias entre un pick-up y una camioneta. Para nosotros una camioneta es un SUV. Sí, una cerrada, pues. Y un pick-up es un pick-up. No le vamos a decir camioneta al pick-up nunca. Ni troca. O troca. Y luego vi que de este lado se agarró troca también para las camionetas. Sí. Una suburban no es una troca. No. Es una camioneta. Una pick-up es una troca. Ajá. Una sierra es una troca. Una sierra es una troca. Es un pick-up. Ajá. Pero sí, tío. Son cosas así que te topas. Aunque, digo, es lo bonito de que el país es tan grande. Sí.